Libertad, Dios perdió, si no confundí con la paz, mi vida perdí en pura ostentación. Dios me rescató de una maldad, de Dios me la vida refiere. Ahora que soy libre no quiero regresar, prefiero mi vida con Dios. Libertad, Dios perdió, si no confundí con la paz, mi vida perdí en pura ostentación. Dios me rescató de una maldad, de Dios me la vida refiere. Ahora que soy libre no quiero regresar, prefiero mi vida con Dios. Dios me rescató de una maldad, de Dios me la vida refiere. Amén. Amén.